...por segunda, ya presenta el pinche, lanzamiento rodado por la intermedia, la va a tener por allá Moisés Gutiérrez sin ningún problema, el tiro a la inicial, señoras y señores, sale librado, con el palillo entre los dientes, y sudando la gota gorda Luis Payán, Charro de Jalisco, lanzamiento rumba al pentágono, ideal para doble play, el tiro para Joma, y uno, ya no hay tiro hacia la primera, ni hacia tercera, ni hacia segunda, así que aquí inteligentemente, señor Almada, pendiente el parador en corto, lanzamiento rumba al pentágono, batazo, para el rumbo del jardín izquierdo, mal patrullero, la pelota pica de imparable, se extiende, van a venir dos carreras, Josuán Hernández va para la segunda, va para la tercera, va el tiro, va el corredor, va el tiro, va el corredor, lo van a esperar en tercera, batazo, doblete, productor de dos carreras, mi querido Iván González. Y ven ese mismo carril, sale batazo, esto puede traer carrera, viene el corredor, viene el tiro, viene el corredor, viene el tiro, quieto en el pentágono, lo vuelve a hacer señor Almada, Amadeo Sazueta. El serpentinero, sale batacito allá por el rumbo del jardín central, va el patrullero, le va a llegar y puede hacer una jugada de doble play, efectivamente, así va a ser. Un guagre estaba y luego de ahí lo llamaron, sale batazo allá por el rumbo del jardín central, la pelota para atrás, para atrás, para atrás. Clase de atrapada por parte del árabe, Zack Nerid. Ya presenta el norteamericano, lanzamiento rumbo al pentágono, batazo elevado por el rumbo del jardín izquierdo. Miguel Guzmán le dice, quítense a todos, esto se acabó, la gorda salió y cantó. Su salvamento número tres de la campaña, los mayos de Navajoa.